porque la grada ya se está llenando con toda la afición mira nada más la entrada del equipo de persas como están llegando todos con máscaras propias como la que utiliza tanto same con ese emblema del equipo peruano todos también con alguna que otra respectiva manera porque ya saben que esta kings world cup engloba a muchos países y por lo tanto no todos los que juegan en equipos de representación para un país son de ese mismo país y es que cuando hablamos de representación es muy importante tener un punto y aparte de que hablamos de la nacionalidad del presidente de esos equipos por lo tanto zayn es peruano representa perú blur es italiano representa italia aunque si bien es cierto que en stallions solamente hay un futbolista que no tiene plena nacionalidad italiana como es el caso de rajana engolán hay otro caso que es el de plat marín que tiene también nacionalidad rumana él es nacido en rumanía pero también tiene el pasaporte nacionalidad de italiana por el hecho de haber jugado en italia durante muchos años dicho eso pequeño punto y aparte todo está prácticamente listo para que arranque este partido entre stallions y persas con la cuenta regresiva apurarán los equipos para que empiece el escalado a la izquierda de sus pantallas se ubicará con la equipación azul gran habitual stallions a la derecha de las mismas se ubicará persas hoy no con esa indumentaria alternativa sino que irá con la primera indumentaria todo listo para que decreta el king's arena para que suene el bocinazo y esperar a que se abran las compuertas lo hace ahora la primera porfía la gana león balde la primera pelota va a ser favorable hacia los de blur y hay que tener cuidado precisamente con el jugador que estamos viendo a la posesión de stallions es un jugador que recorre bastante rápido los metros balde intenta pisar área balde arriba la primera oportunidad para stallions el remate de borgo menero se acaba marchando arriba lo probaba león vale tenemos en la portería de persas a antonio monterde un guardameta que en el split de américas fue es considerado de los top 5 guardametas entonces va a ser importante ver cuál va a ser su actuación el día de hoy y a brijan gutiérrez que es quien tiene la pelota avanza guti para pisar ya el área italiana se intenta negociar el espacio delante de la figura de balde y no acaba de ver la oportunidad del todo clave por lo tanto retrocede marca el pasivo de carnula viene el intento de irrupción por parte de guti es buena se va a quedar en el mano a mano se intenta zafar del guardameta sigue marcando pasivo va a tener que definir guti bajo palos sigue la pelota viva guti el paradón tremendo de miliato viviano paradón sensacional del guardameta azzurro para evitar el tanto de persas ahí estábamos viendo cómo se acomplete el 3 contra 3 va en tu línea hasta línea de fondo ahora me lo cuentas ya él porque no hay espacio para la tregua me digas a decir ya él te estás viendo ya el 3 contra 3 poco a poco se va completando esa escalera y mira todo salida del guardameta baldi dentro del área busca alternativas se apoya con su guardameta viviano para el golpeo la acaba sacando como puede ahora monterde probado con el remate fribundo valtulini no podía llegar a encontrar la rendija por la cual superar al guardameta antonio monterde que tuvo un papel protagonista en el partido de la segunda ronda contra galácticos del caribe 10 segundos y tendríamos el 4 contra 4 el marcador se ha mantenido a ceros monterde quien lleva la pelota precisamente en el origen de la operativa atacan 3 se defienden 2 el golpeo buena parada queda la pelota rechazada el remate arriba le caía la pelota cisneros después del rechazo una buena intervención de viviano el remate que probaba ahora cisneros no encontraba la portería nuevamente del guardameta oriundo de fios el en ahí le estamos teniendo otra incorporación más fernando al medio por la parte de persas y me parece que es con el lorzal número 9 trombeta quien ingresa para estalianos es uno de los grandes la muralla a tener en cuenta en esa parcela ofensiva a michele trombeta es quien recibe trombeta y amenazaba con el disparo tiene que acabar oxigenando hacia baldy baldy que persevera con valtullini valtullini en el vértice del área ingresa dentro de la misma intenta trazar la diagonal en el balcón del área para que la pelota acabe llegando para trombeta que puede probar esta línea de fondo continúa trombeta saca el disparo fuera se paseaba la pelota por la línea de gol de monterde el remate de michele trombeta que además de ser un rascacielos es habilidosísimo con la pelota en los pies no encuentra portería la oportunidad al limbo para esta león totalmente muy buena la propuesta sobre todo la paciencia con la que esa jugada estaba prosperando lamentablemente para trombeta y para stalen no está llegando el primer gol pero hay que decirlo estaban armando una jugada de ensueño y de abriendo para cisneros de momento va a 0 a 0 el escalado un penal tiene que en un partido mejor dicho que se me de lengua la traba que habrá doble penalti presi las vamos a tener a saint y a blur así que veremos nos pueden ofrecer alón para cisneros acaba recuperando la pelota valtullini manda a correr ya el intento de contragolpe llevaba al origen de la operativa matías pera no podía llegar hacia la pelota acaba raseando bien la retaguardia de persas y por ende va a ser tiempo balón y oxígeno para el equipo de defi lo diré bien dirigido por víctor chaires todos entendimos no te preocupes iván ya estamos a cinco segundos para tener el 6 contra 6 y casi completaron los jugadores dentro también por cierto rajana engolán terreno del juego guti en el círculo central en retroceso con cid llegando sobre la banda derecha mueve la pelota meciéndola de un costado a otro el equipo presidido por andy zane busca monterde el pase ojo porque se equivoca puede penalizarlo ahora italia pone algo de pausa en un primer momento waldi quería meter celeridad también a la acción rajana engolán el envío del ex futbolista de la roma entre otros acaba de encontrar una posición ofensiva pero sigue la acción de ataque fue un punto y seguido no un punto y aparte para el ataque de stallions rajana engolán puede probar incluso con el golpeo entrega para la banda derecha va a llegar el centro que de la plata muerta de engolón para el remate el acaba atrapando en dos tiempos monterde providencial también raseando la pelota el tete díaz para evitar un remate franco de rajana engolán y por lo tanto se pierde la oportunidad para stallion qué gran actuación la que estábamos viendo por parte de persas ya tenemos el 7 contra 7 todo está completo así que de esa forma ya pueden correr stallions y persas para poder seguir buscando la red ya estamos todos 7 para 7 primeros 5 minutos del partido cuando recordamos especialmente para nuestro público italiano que habrá kings league italia nos estáis viendo desde esta señal principal pues podéis apuntarse en el draft dando en kings league punto pro barra italia que locura como todo se está ampliando y por otro lado nada más como dato persas en los dos partidos que ha tenido cuatro goles a favor cuatro goles en contra stallions por otro lado tres goles a favor cuatro goles en contra cosa que se parece han tenido partidos similares en la pelota hacia parte defensiva y es que es lo que comentamos en la previa es que han tenido caminos diametralmente opuestos uno empieza ganando 3 a 2 otro perdiendo 3 a 2 y cuando el otro pierde 2 a 1 el otro gana 2 a 1 por lo tanto han tenido un espejo nos diametralmente opuestos hasta llegar hasta esta ronda de last chance muy atentos también los porcinos en este partido porque de aquí sale el rival del equipo de ibai para octavos queda la pelota hacia la media luna del área donde la recogen a ingolán probaba el remate monterde probaba reyana ingolán le caía la pierna menos a vilano así se acaba el zapatazo fácil para el guardameta de persas bien lo estás comentando en la previa que aún no tenemos los horarios definidos de los octavos de final hasta el final de este día de esta jornada ya tendremos los horarios pero como bien lo estás comentando quien gane en este partido se va a estar enfrentando ante porcinos cisnero en el carril central entregando para la banda derecha quiere proponer una ocasión ofensiva ahora el equipo peruano la mueve por lo tanto persas cisneros viendo a perseverar sobre la banda derecha donde guti se ofrece entrega para tete díaz cae delante de naingolán pelota va a volver a ser viva para el equipo de persas en un partido que por cierto no lo hemos comentado bajo la tutela de arbitraje español edgar nula como árbitro principal en las bandas alba lozano y joan fábregas en el cuarto de arbitraje óscar cubero en el bar ángel rubio en la mesa otro mexicano la representación de daniel chávez la media vuelta de cisneros y cisneros quiere tirar la pared del envío el largo con tete díaz acaba salvaguardando la pelota finalmente el equipo de blur que quiere iniciar ya la opción contra golpe acaba recomponiendo la defensa de persas balón para trombeta la media vuelta trombeta quería mantener la pelota pero no pudo llegar a seguir con la acción de ataque interviene naingolán que hurta la pelota viene naingolán hasta línea de fondo intenta tirar el taconazo y obtiene el córner porque el último en tocarla fue rafael finn ahí estábamos viendo uy naingolán saca al centro decía ya él sí ahí estábamos viendo la presión del movimiento rápido por parte de los italianos stallions que también como lo acabamos de ver por parte de león león baldí propuestas a larga distancia que es lo que le puede funcionar sabiendo que presas ha cerrado muy bien la línea defensiva una cosa también importante a tener en cuenta en este partido es que ha finalizado el escalado con 0 a 0 es una de las partes del partido en la que más goles estamos viendo más espectáculo más show más cine y al ver que esto continúa 0-0 siempre sinónimo de igualdad entre estos dos equipos entre el equipo dirigido por lucadini por víctor chaires mueve la pelota persas desde la parcela defensiva cisneros en el desmarque de proximidad ofrecía olmedo un hombre que hizo que persas pudiese llegar a jugar ese last chance ya que marcó el gol de la victoria delante de galácticos del caribe dando por el camino al equipo presidido por los futbolitos y que hasta el momento en este last chance hemos tenido partidas comenzamos en la jornada con el derby mostoleño donde el equipo de día y mario goleó al equipo de 1k después lo que vimos en el partido de muchachos fue totalmente cine en ese final totalmente ha sido cardíaco viene el disparo de stallions queda la pelota rechazada probaba matías espera en dos tiempos monterde no sólo eso porque también acabamos de vivir final agónico es el último minuto y olimpio united totalmente me parece que ha sido una jornada bastante buena sobre todo por los equipos que han logrado sobrevivir a esta última oportunidad que lo es ultimate muscles muchachos fc también lo logró olimpio united es el tercer equipo el golpeo desviado y pues estaremos por conocer el cuarto y por lo tanto ya lo sabéis tenéis que estar pegados a la pantalla porque aquí todo puede cambiar de un momento a otro es el dinamismo de la kings world cup con dos penaltis precis con todavía el 50 por ciento de la primera parte por jugarse en una segunda parte en la que habrá emoción porque habrá las cartas secretas spotify porque también puede haber gol doble puede haber gol de oro puede haber incluso una tanda de penalti short out así que auténtico maratón el que tenemos por delante en el día de hoy en este last chance última oportunidad y así que los equipos no tienen una vida extra ya es a vida o muerte o ganas o te vas para casa ataca trombeta pisa área la atrapa monterde que bonito le dijiste a los que quedan eliminados los que van a despedirse ya de esta kings world cup sabiendo que la próxima semana vamos a comenzar a las fases de octavos de final cuartos de final y final es que ya se está acabando este formato suizo en su primera fase para conocer cómo acaba quedando el cuadro de los octavos de final recuerden para aquellos que acaban de incorporarse con nosotros que se ha hecho el sorteo esta misma mañana previo a este partido y por ende ya saben todos los equipos contra quien jugarán en la siguiente ronda y evidentemente pues el cuadro quedará completamente completado a la redundancia una vez acabe el día de hoy el balón largo para rayana engolana se disculpaba espera pero el envío no fue del todo fructífero ventaja por ende ahora para persas envío desde la banda derecha intentaba llegar percutiendo en ataque el chino lópez no puede llegar hacia la pelota acaba sacando forma jerárquica stefano es verna por ende acabar haciendo saque lateral favorable a persas que algo que también hay que destacar es la exigencia que han tenido los equipos tanto los nuevos que han ingresado por el medio de wildcard tanto para los de españa y los de américas porque es una exigencia diferente a lo que es en las jornadas regulares que tienen toda la semana para poder estar preparándose aquí ha sido una exigencia diaria y si desde luego es algo que también se nota sobre todo en las en las dinámicas por ejemplo todo esto empezó con un redemption game con un repechaje entre los cuatro últimos de españa y de américas y es importante tener en cuenta que dos de ellos estarán en octavos de final uno ya lo sabemos que se kiss will your team y luego cosas de la suerte ha hecho que cuervos y que aliens tengan que jugar contra ellos en el ascenso por lo tanto uno de los dos tendrá que estar en octavos así que no esto te lo estoy diciendo porque no quiero esto no me gusta vamos para atrás reanudo yo estamos escuchando a edgar nula árbitro principal del partido y es que también es importante saber cuando escuchar a los colegiados vamos al ataque de persas con dos alternativas opositan para pegarle a la pelota tete díaz y cisneros parece que no acaban de verlo del todo claro y tienen que acabar de persuadirse entre ellos para tener la jugada el remate la jugada yo creo que era ensayada se acaba marchando a alto intentaron tirar ahí al despiste hay que ensayarla un poquito más buscaban ese efecto no el balón al final termina pasando muy por el lado de la portería y también otro equipo que está sobreviviendo pero que hoy no la va a tener fácil es el equipo de pio contra saiyan sabiendo que por ahí va a pasar al trombeta el remate arriba de engolán el toque de escuela fabuloso impregnado de brillantez de miquele trombeta para la irrupción de raja de engolán el remate del belga lleno de potencia poca colocación se marchaba por encima del arco de monterde estamos de esa forma acercándonos a los casi 14 minutos de esta primera mitad donde no hemos visto goles sabemos que al minuto 18 se lanzará a un dado que definirá cómo se terminan los últimos dos minutos del primer tiempo monterde filtrando el intento de media vuelta de chino lópez continúa con la pelota la pisa alza la cabeza busca la mejor alternativa no acaba de verlo del todo claro finalmente filtra para tete díaz presionado muy de cerca por baltolini acaba obteniendo la pelota finalmente el 8 italiano y por lo tanto esa pelota para el equipo presidido por blur emiliano viviano uno de los jugadores también con más cartel dentro del equipo de italia ha tenido seis internacionalidades con la absoluta de italia además de tener un paso destacado por equipos como el sporting de lisboa el palermo el arsenal sandoria o el propio inter híjole por acá ya hasta nos están destrompando los escenarios iván porque ya lo veíamos acá los disparos se ven muy diferente a como realmente se escuchan y como son esa es la magia de venir a la kings league arena así es así que ya sabéis que no solamente va a haber magia en la kings league arena pues en la kings arena porque también va a haber magia va a haber fútbol va a haber espectáculo y va a haber música el próximo día 8 de junio en monterrey os esperamos a todos en el estadio de rayados de monterrey para vivir la emoción de la gran final for de este primer mundial con la actuación musical de maluma es que qué más podemos pedir coco loco de maluma vamos a poder estar disfrutando el final for los mejores cuatro equipos de este mundial enfrentándose en semifinales y definiendo a la final ahí quién se coronará por primera vez en la historia de la kings world cup como campeones así que os buscáis un grupo de amigos y felices los cuatro pelota para persas envío sobre la banda derecha cisneros en el círculo central buscando alternativas delante de él tiene michele trombeta está bien replegado defensivamente italia no acaban de encontrar la grieta por la cual pueda llegar a superar al esquema defensivo italiano el equipo de persas envió sobre la banda derecha no podía llegar tete díaz acababa ayudando bien en defensa en esa situación a zakiño y por lo tanto va a acabar siendo pelota favorable nuevamente para stallions me da la perspectiva de que se han estudiado bastante bien sobre todo por la redención de balón y en el momento en el que se van por las cuadras rápidas espera el centro hacia la defensiva a mente toca la pelota león bali combinar en perpendicular con tarasco y sobre la banda izquierda porque sale heroso de esa jugada el futbolista de stallions quería combinar por el centro con rajad angolano puede llegar hacia la pelota al 4 de stallions el envío hacia arriba brinco poderoso imperial y ganador por parte de león bali queda la pelota dividida en el centro del campo gana finalmente ese balón dividido persas pero se acaba llevando finalmente stallions rayana engolada en el origen de la operativa el remate desviado probado a matías espera no podía llegar a encontrar el arco de monterde todo inicia en esta buena recuperación en el origen de la situación del propio espera es quien remata la cruzan demasiado que fue muy mala la definición lamentablemente lo de espera pero la jugada con la que estaba recuperando y si hubiera sido con el gol habría que decirlo había sido error perdida por parte de persas fc que para stallions le hubiera ayudado bastante sabiendo que le ha costado romper la línea defensiva de persas 17 minutos de partido queda un minuto y nos vamos al lado vamos a ver si el lado puede hacer que llegue un poquito más de magia que podamos destapar el tarro de las delicias y ver los goles en este stallion cero persas cero quiere marcar el primero persas intento de mantener la pelota de espaldas a portería por parte de chino para descargar hacia la parcela defensiva mueve ya nuevamente la pelota persas al uno hacia atrás tendrá posiblemente esta última jugada de ataque el equipo presidido por zane chino lópez contacto con la pelota enviando para cisneros amenazaba con sacar el centro te al horizonte la cambia por completo en el otro costado aparece olmedo que quiere zafarse de su pareja de baile ventaja para reyana engolán viene engolán hacia el contragolpe acaba pisando la pelota y no va a haber tiempo para más porque estamos ya en la recta final de este primer tiempo en el 7 para 7 nos vamos soldado ya el romero exactamente nos vamos al lanzamiento tenemos a yunichi kato nos quedó claro que yunichi nos dijo que quiere que salga el 4 a ver cómo se termina pero dicho y hecho que comió que adivinó podía haber querido un uno también te digo yunichi pues ahí lo tenemos cuatro contra cuatro va a terminar los dos minutos chino rápido acérquense vamos a ver si podemos escuchar el banquillo de persas va toño guti toño guti juan poco calmado y juan y nos quedó con la intriga de quien pues uno imagino que será monterde así que la decisión de víctor cheyres todo para que arranque este dado en el 4 para 4 diría que el 4 para 4 es el que menos se ha visto en esta king's world cup pero vamos un dato que te lo estoy diciendo totalmente de memoria 4 para 4 a la izquierda de sus pantallas a la derecha de las mismas persas ya suena el séptimo de caballería ya arrancan a por la pelota quien la toca primero es valtuline la tocó hacia adelante y por lo tanto eso es que es pelota favorable a persas correcto nada para aclarar para todos los que nos están acompañando escuchando viendo pues siempre con este primer toque tiene que ser hacia atrás el dado caso de que sea hacia adelante pues se le cede al otro equipo monterde se suba la acción de ataque divisa la línea que separa los dos terrenos de juego para probar monterde el remate no encuentra el arco de viviano que algo que hay que destacar que antonio monterde aparte de ser un gran guardameta es un guardameta que mete goles y se suman las acciones de ataques no como lo está haciendo ahora emiliano viviano para el equipo de stallions le va a pegar naengolan directamente contra el cuerpo de un defensor y por lo tanto va a acabar siendo pelota nuevamente para los pupilos de luca didi si algo estoy segura es que si en este primer tiempo no tenemos goles en el segundo aparte de los penalti presidentes y las cartas secretas me parece que ahí se van a dejar ir con todo lo que tienen en los últimos 20 minutos león bali buscando la mejor alternativa no lo acaba de ver del todo claro finalmente rasean corto con valtuline ahora sí que aparece viviano poquito más adelantado entregando ya hacia territorio comanche león bali a la media vuelta el remate de naengolan córner buena media vuelta de valtuline para entregar para naengolan el remate de raja naengolan lo acaba sacando la retaguardia de persas más del equipo de blur más de stallions más de italia viene el balón ahora para el golpeo de naengolan otra de monterde otra vez naengolan que está llevando la iniciativa su remate ahora se va a córner porque la acabó sacando monterde pero la cobertura de cisneros es de aplaudirse no lo ha dejado pasar las propuestas se las ha puesto bastante incómodas a ningolan sabiendo que es el jugador más desequilibrante del equipo de stallions ni un segundo más a la primera parte de garnula señala el camino de los banquillos y esto es sinónimo de que nos vamos al descanso finaliza el primer acto no sé si es posiblemente el primer partido de la king's world cup que se va al descanso con 0 a 0 y sin goles en todo caso ha habido muy pocos que sean así con las espadas en todo lo alto para ver que acaba sucediendo tres stallions y persas estamos viendo a ver si podríamos tener a ver la opción de escuchar el banquillo ya no está o sea al 100 necesito un cabrón que me agarre al 4 si pero que ese es su partido no es vamos de delantero no no lo agarro ahí a donde vaya si va a cagar lo agarro si hacemos 3-2 con la marca personal Rafa ok Olmedo TT lo agarras tú 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 las indicaciones de Víctor Chaires por un lado también los últimos gestos de Luca Didi y el resto de su staff técnico desde stallions stallions que es uno de los wildcarts con más staff vamos a hablar con Zayn a ver qué le está pareciendo esta primera parte de su equipo Kiko pues al final no nos quedaremos con ganas vamos al partido le preguntamos luego qué le está pareciendo es que lo vas a poner nervioso y tiene que tirar su penalti presidente Iván que todavía tiene que tirar Zayn todavía tiene que tirar Blur y por lo tanto se tendrá que mover el marcador y si no lo hacen ellos lo tendrá que hacer abre su equipo y si no la tanda de penalti shutout pero aquí no puede haber empate balón para Persas arranca la segunda parte ya con la posibilidad de activar las cartas secretas Spotify Cid pegando sobre el carril zurdo mueve la pelota desde la parcela defensiva stallions tiene una curricadita atrás la Italia de Blur balón que queda rechazado nuevamente va a ser pelota para Tete Díaz retroceso con Cid ha sido un partido con situaciones similares han sido jugadas que han sido pero 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 ya me trabe como tú pero desde atrás yo lo he pegado desde atrás desde atrás ojo el balón para Tete Viviano se hizo enorme Emiliano Viviano el balón filtrado para Tete Díaz la más clara para Persas que intervención colosal de Emiliano Viviano lo que estaba buscando Persas sobre la portería de Viviano de aplaudirse sobre todo por la forma en la que se estaba dando la jugada y ahora la cobertura defensiva sobre Nengolán es casi perfecta su manera de proteger la pelota después de esa portería Nengolán pero le hurtaron la pelota viene hasta el contragolpe dirigido por Olmedo ataca Persas el envío sobre el sector zurdo el intento de ruleta marsellesa que intentaba probar Tete Díaz venía precedido de un fuera de juego y por lo tanto va a ser pelota para stallions en la parcela defensiva pues estamos apenas en los primeros minutos de la segunda mitad la propuesta ha estado por parte de Persas también de stallions y ahora son quienes van a buscar la oportunidad trombeta para el golpeo ¡Golazo! ¡Miquel Aure! ¡Miquel Aure! ¡Miquel Aure! ¡Gol! ¡Para que cansa de gol a Pato! ¡Para que 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 gol a Pato! ¡Golazo tremendo de Miquel Aurelio Trombeta! ¡Fuera! que recibe la pelota de espalda a esa portería ¡頬 8! ¡Estaba fuera! ¡Tocador la trombeta! ¡Trompeta! ¡Está fuera! ¡8! ¡8! De negociarse el espacio y de sacarse de la chistera un remate sensacional impetuoso hacia una gatera donde no puede llegar Monterde ¡Golazo del de Sala Boloñese! ¡Marca trombeta! ¡Marca stallions! ¡Amarilla en la celebración para Valtulini! ¡Stallions 1, Persas 0! Pero qué clase de gol que acaba de cocinar Trombeta. Se quitaba la doble marca de Persa, se daba la media vuelta y de esa forma colocaba hasta el rincón de la portería. Ese balón, Stallions ya está ganando 1 a 0. Viene la pelota para Persas. Vamos a ver cuál es la respuesta inmediata del equipo presidido por Andy Zayn. Vio hacia la parcela defensiva, iniciando jugada con uno más. Ahora circunstancialmente Persas habrá hecho algo en la celebración que se nos ha ido de nuestro alcance al Tullini y eso ha acabado haciendo que haya sido amonestado. Exactamente, así lo teníamos. Pero si ustedes como nosotros queremos seguir viendo más clase de cómo se anota un gol a lo italiano, pues ya se puede nombrar al draft de la Kings League Italia porque es un hecho. Habrá Kings League de Italia y tú puedes formar parte de esto. Así que vete a registrar. Viene la pelota para Persas. Balón profundo. Por cierto, nos informan por línea interna. Se metió en el banquillo para celebrarlo Valtolini. Entiendo que lo habrá entendido Edgar Nula como una provocación y eso le ha costado la cartulina amarilla al 8 italiano. Viene más ahora de Stallions. Un poco peligroso. Acaba indicando Edgar Nula sobre... Y que hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. La amarilla de Valtolini es porque se mete a celebrar a las bancas y pues la actitud no se permite de esta forma. Es por eso que se llegan a dos minutos de sanción y por eso es que tiene que salir. Pues queda ahí toda esa cartulina amarilla. ¿Estás bien? Se quejaban de que podía haber habido cartulina amarilla en esta última situación de Trombeta. Sobre sí. También hizo su gran envergadura. De esa forma Miquel Trombeta estaría siendo el primer representante wild card en los octavos sin tener en cuenta a los brasileños. Y recuerden que en octavos de final ya están tanto G3 Isch como Furiam. Stallions quiere colarse en esos octavos de final. Ahora mismo en la parte alta de ese bracket habría un duelo entre Stallions y Porcinos. Veremos que sería partidazo eso. Si se llega a pasar todavía faltan 15 minutos por delante los penaltis presidentes. Será Zayn en el momento en el que llegue y si es que anota su penal quien le dé el empate al equipo. Veremos. Zayn que ya logró marcar el tanto del empate contra Galácticos del Caribe. Balón para Chino López. Envío desde la banda derecha. Chino que intenta azafarse de su pareja de baile. Le persigue muy de cerca a Black Marine. Envío para Guti. Guti con Cisneros. Nuevamente Guti trazando la diagonal intentando tocar de primeras a un toque sobre la figura de Chino López. Balón filtrado dentro del área. Protege Tarasco. Deja que llegue finalmente hacia la pelota. Emiliano Viviano. 25 minutos y seguimos en 1 por 0. En el intento de ataque ahora de Stallions acaba recuperando el equipo de Persas. Viene el equipo de la Kings Américas. El balón que queda rechazado. Saque lateral favorable a los pupilos de Víctor Cháires. La pondrá Tete en movimiento. Focando hacia atrás. Monterde nuevamente con Tete. Focando la mejor alternativa. Cisneros demanda por el medio. Servido el 2. El balón llevaba demasiada potencia y acaba recuperando por lo tanto Italia. Balón para Trombeta. Trombeta que detecta la irrupción de Marine en el otro carril. Marine. Buena parada de Monterde. Probaba con el remate. El futbolista de origen rumano se acaba topando con la acción de Antonio Monterde. Ahí le estábamos teniendo el recorrido bastante largo de Vlad Marine por la banda de la izquierda. Estaba recibiendo la carrera de Cisneros. Al final estaba ganando el italiano y afortunadamente apareció Monterde. Balón desde la banda derecha. Trombeta. Quería filtrar de espuela. No pude llegar hacia la pelota. Acaba siendo saque lateral favorable. Y al equipo de Persas. Tete a un toque. Llega a tocar la pelota. Hasta lo justo ahora Vlad Marine para que sea saque lateral favorable hacia el equipo peruano. Desde el kilómetro cero. Monterde para poner nuevamente el primer cimiento en la acción ofensiva que intenta edificar ahora el equipo de Persas. Envío sobre la banda izquierda. Ataca Persas. Se defiende Stallions. El remate, Viviano. Quedaba la pelota para el golpeo de Menon. Dentro del área posiblemente. No le inyectaba mucha potencia. Asegura la pelota. Ahora Viviano. Y falta sobre Nainggolan. Calma, calma. En la respuesta italiana. Escuchamos a nula. No la saco, no la saco. La logaba, no la saco en referencia a la cartulina amarilla. Gia, 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 gia. Qué facilidad tiene Nainggolan de proteger la pelota de espaldas a portería. Quien menos. Tiene un futbolista de su calado. Y ojo porque como le puede llegar a pegar Nainggolan es una ocasión de gol muy clara para Italia. Totalmente, ahí estamos viendo cómo se posicionan en la barrera defensiva tres jugadores de persas. Y ya está la jugada. Nainggolan amenazaba con el golpeo. Retrocede para Tarasco. Y a Tarasco. Combaldi. Balón a la media vuelta de Trombeta. Trombeta que no puede negociarse el espacio delante de Zid pero obtiene el saque lateral. Banda favorable a Stallions. Hay que tener cuidado con Luis González, con Menon. Con el dorsal número 24 de persas porque es el que ya había cosechado dos goles previamente para persas. Y acá estaba peligrando su tercer gol. Bien, el balón hacia la tentativa ofensiva. La pierde persas. Ventaja para Stallions. Vuelve a recuperar nuevamente ahora el equipo peruano. El golpeo desviado. Probado Cisneros. Llegado a tocar la pelota Andrea Tarasco. Lo indica nula. Corner favorable hacia persas. Para que la ponga en movimiento Cisneros. Pasa la autorización de Edgar Nula. El balón hacia el segundo palo. No puede llegar a mantener la pelota en el terreno de juego. Ahora Olmedo saque lateral a lo que aprovechan de N'Golan para quejarse de Nula de que esté más al tanto. Y cuando protege la pelota después a la portería porque lo agarran. Y eso hace que le sea complejo darse esa media vuelta. Balón largo. Dice que hay falta. Y cartulina amarilla para Vlad Marín. El contacto fue fuerte. Vamos a aprovechar este momento, Yael, para comentar una cosa importante de las amarillas. Y es cuando acarrean suspensión, acumulación de amarillas. En esta Kings World Cup, la suspensión de amarillas llega con tres amarillas. Es decir, en el momento que tú veas la tercera amarilla, después de haber visto dos en partidos anteriores, te perderías el siguiente partido hasta los cuartos de final. Es decir, la final no te la puedes perder de ninguna manera porque en semi se hace limpieza. Pero te puedes perder que tu equipo vaya a Monterrey y veas esa tercera amarilla en los cuartos de final. Y por lo tanto no puedas jugar en las semifinales. Balón favorable para el golpeo de Menón. La acaba sacando como puede ahora la retaguardia de Stallions. Intenta chuchar ahora Persas con uno más. Ecuador de la segunda parte. El gol de Miquel Etrembeta. Le estaría dando el paso a octavos a Stallions. Pero quiere más Persas. El envío sobre la banda izquierda. Controla Olmedo que saca al centro. Queda la pelota rechazada. Ventaja para Rajan Angolan. Continúa con la pelota de espaldas a portería. La quiere sacar Angolan. El rechace. Viviano se hace fuerte en el juego aéreo. Pues ya estamos llegando al minuto 30. El marcador ha sido en esta segunda mitad para Stallions después del gol que logra cosechar. Pero por otro lado Persas que no ha dejado de presionar la línea de fondo sobre Viviano. Balón largo para Trombeta. No puede llegar hacia la pelota. Ventaja por lo tanto. Ahora favorable hacia Persas. Era objeto de falta Guti. Por lo tanto va a ser balón favorable al equipo de Persas. Todavía con uno más a esperas de que pueda volver a entrar en el terreno del juego Vlad Marin. Que esto ha sido importante, ¿no? Porque el 7 contra 6 en estos dos minutos donde Persas tuvo que haber sacado ventaja, no lo ha logrado cosechar en el empate. Y esto le está costando. Saque lateral Olmedo. El envío hacia la parcela defensiva. Está a punto de recuperar la Stallions. Pero Persas quiere ir a por más. Ataca al cuadro peruano. El golpeo queda rechazado. Va a ser córner para el equipo. Presidido por Andy Zane. Probado desde la lejanía. Con el golpeo justo Islas. Directamente hacia un defensor. Y va a ser pelota para Rafael Zid. Va a ser pelota para Persas. Envío para Cisneros en el otro costado. Saca al centro. No puede llegar el brinco de Menon. Y por lo tanto, tiempo, balón y oxígeno para los Stallions de Blur. Y ya tenemos el 7 contra 7. Ya pudo ingresar al terreno de juego Vlad Marin después de haber sido amonestado en el festejo de gol. Así que la desventaja numérica ya no existe. Tenemos a los 14 jugadores. Viene la bola. Para Persas. Superando la línea que separa el terreno de juego. El envío sobre la banda izquierda. Aplica la ley de la ventaja nula hasta la línea de fondo. Saca al centro. ¿Cómo puede? Y obtiene un córner. En esa jugada intentaba llegar hasta la línea de fondo. En esa situación. Olmedo. Obtiene un córner. Dejaba de que se podía haber hecho daño a esa jugada. Todavía faltan por verse las cartas secretas y los penaltis presis. Balón para Cisnero. Cisnero hacia atrás. Menon en el remate directamente contra la retaguardia italiana. Hay que tener cuidado porque entre Rafael Cisnero y León Valdi había palabras. Intentaba apaciguar los ánimos. Edgar Nula. 33 minutos. Saben gestionar bien estas situaciones el colegiado español. Uno de los árbitros, lo hemos comentado muchas veces, que opta siempre por el diálogo. Siempre acaba siendo buena opción. En estos momentos más calientes del partido. Cisnero a la corta. Balón para Guti. Balón hacia el golpeo que da la pelota. Rechazada. Fuera córner. Probaba Cisneros. Llega a tocar un futbolista. De Stallions. Y por lo tanto va a ser córner. Cuando Blur tirará su penalti presidente. Pero la pelota va antes. Para el ataque de Persas. La media vuelta de Guti. Intenta sacarla hacia atrás. Está a punto de robarla. Nainggolan en una posición peligrosa para el contragolpe. No fue así. Balón para Islas. Ahí lo estamos teniendo. El uno por cero. Y con Blur pidiendo el penalti presidente. Puede llegar el segundo para Italia. Pero por el momento perso así en la posición. La pared del balón que queda rechazado. Se marcha directamente fuera. Y es el momento del penalti presi para Blur. Que ya sabe lo que es marcar. Porque lo hizo en la primera ronda. Delante de Medallo City. Ahí lo vamos a tener. A Blur. El presidente. Uy. Mira nada más. Acabamos de escuchar más música para los oídos. Porque Andy Zayn. El presidente de Persas. Ya también. Está pidiendo su penalti presidente. Así que presentes tendremos a Blur. Y a Zayn. Buscando un gol para su equipo. Será la ventaja. Que llegue más. Para Italia. O fallará Italia. Y empatará Persas. Veremos. También se puede quedar todo igual. Salta a Blur al terreno de juego. Se da el italiano al que tire primero. Por el hecho. De haberle dado primero al botón. Le entrega la pelota a Edgar Nula. Intenta ponerle también un poco nervioso. Ahora Monterde. Que se ha ido hasta la otra punta del terreno de juego. Para darle un poquito más de suspense. Un poquito más de tensión. Un poquito más de intriga. Toda la calma y la parsimonia del mundo Monterde. Para llegar hacia portería. Consciente de que Blur. No es un experto en esto. Es un creador de contenido. Y por lo tanto quiere meterle todavía un poquito más de presión. Al presidente italiano. Que ya marcó ante Medallo City. Una camiseta por cierto firmada por todo su equipo. Como estamos viendo en la espalda. Ahí estamos viendo a Blur. El presidente de Stallions. Buscando vencer la portería de Monterde. Le va a pegar Blur. Bajo palos Monterde. Para el segundo de Stallions. Hacia la pelota el presidente de Stallions. Con calma le va a pegar Blur. Al larguero. Al larguero el remate de Blur. Me gustaría ver dónde bota esa pelota. No le trajo suerte. El amuleto al presidente de Stallions. La vemos aquí repetida. Bota fuera. Claramente. Y Zayn. Que ya marcó ante Galácticos del Caribe. Tienen sus botas. La responsabilidad. De empatar el partido para Persas. Y este escenario es lo mejor que le pudo haber pasado en esta ocasión a Persas. Sabiendo que si Blur hubiera llegado con el 2 a 0. Hubiera sido un poco más la presión sobre el presidente de Persas. Pero pues ahora tiene que anotar ese gol. Zayn. Oviviano. Autoriza nula. Le pega Zayn. Fuera. El remate de Zayn fue tan defectuoso que se le marchó incluso el zapato. Se va al limbo. La oportunidad para Persas. Se van al limbo. Los dos penaltis precis. Y por lo tanto, esto ya él continúa igual. Hasta el zapato salió volando. Pasó absolutamente de todo. Ni Blur ni Zayn pudieron llegar a anotar ese penalti presidente. De esa forma nos quedamos igual con el marcador que teníamos. 1 a 0. Estalio se está ganando sobre Perú. 34 minutos. Todavía tenemos 5 minutos y medio de por medio. Venía Persas. Obtiene un córner. Ahora te voy a contar otra cosa que creo que os puede interesar mucho. Bien. El balón desde la esquina para Persas. Ataca Persas. Se defiende Estalio. Balón hacia la zona de iniciación con el golpeo. ¡Oh, Viviano! Fue bastante más compleja la intervención del arquero italiano por el hecho de que hubo un rebote. Y acabó no solamente parando, sino que embolsando la pelota. Balón para Rajana Ingolán. Entrega hacia el centro. Y lo que iba a decir es que si estamos pasando el 34 y no se han puesto las cartas secretas, quizás sean realmente ambiciosas, porque de poco serviría tener ahora una carta que puedas utilizar en 4 minutos, como puede ser un gol doble, como puede ser una sanción. Así que muy posiblemente lo que tengan en sus banquillos pueda ser penalti normal, penalti shot out o un comodín. Yo creo que cualquiera de esos casos le podría favorecer tanto a Persas como a Stallions, pero algo que hay que decir es que Persas está buscando en este momento el empate, ha tenido más la posesión del balón hasta el momento. Da la sensación también que se siente cómoda defendiendo Italia. El rebote que es ganado de Viviano. Voló por el cielo de Ciudad de México para presentar la yema de los dedos y evitar que se obusque iba la escuadra. Fue ese par adentro. Se perdió la oportunidad para Persas, o mejor dicho, este hombre que vende en pantalla, Emiliano Viviano se la arrebató. Totalmente, porque el mérito estaba siendo de Luis González Menón, el dorsal número 24, quien ya lleva goles para el equipo de Persas y que al final Viviano terminó siendo el héroe de esa jugada. Valtulini se equivocaba por completo en esa situación, va a ser saque lateral para Persas, quería ponerla en movimiento con celeridad, pero acaba recuperando posición la parcela defensiva de Stallions. Va a ser ataque para Persas, el carril diestro recibe Guti, Guti que quiere filtrar, no puede llegar Menón para hacerse con la pelota, ojo al contragolpe que quieren proponer ahora los italianos. Nainggolan que no se puede llevar la pelota, continúa al Belga intentando protegerla. Vintaja ahora nuevamente para Stallions, viene Nainggolan con todo, a la porfía con Guti, le va a ganar en el cuerpeo, el balón que queda rechazado en el saque lateral, acaba favoreciendo finalmente a Persas. Todavía nadie que se atreve a darle al botón de la carta secreta a Spotify por si alguien tiene un comodín y se lo arrebata. Tiene la pelota para Guti, Guti sobre el sector zurdo. Estamos a un minuto del minuto 38. Activa primero la carta Stallions, no la activa aún Persas, Cisneros, Pisaria, continúa trazando la diagonal, activa también la carta de la Persas, primero iremos a la de Stallions, luego a la de Persas. Y que con este marcador llegando al minuto 38 nos iríamos al gol doble. Cid, jugando sobre Menon, Menon con la pelota, le pega Menon, desviado, nos vamos primero a la carta secreta de Stallions y luego a la de Persas. Ojo porque se puede venir cine aquí. Tenemos la reacción también en directo tanto de Blur como de Zayn. Primero la carta de Stallions, es un penalti normal. Penalti por Stallions. Penalti normal. Y lo que tiene Persas es... Será el comodín. Veremos. Recuerden que si tiene un comodín, le podría robar el penalti. Penalti normal también. Pues va a haber una mini tanda de penaltis normales que definan si nos vamos. Gol de oro o al gol doble. Totalmente. Entonces, primero la oportunidad del penal va a ser por parte de Stallions buscando el 2 a 0 para después ver cómo Persas llega con la definición del penal. Y si tenemos el gol y falla Stallions, nos iríamos a gol de oro. Si anota Stallions, si anota Persas, nos iríamos a gol doble. Si anota Stallions, si falla Persas, nos iríamos a gol doble. Muchas casuísticas que las iremos viendo según vayan pasando los acontecimientos. Es que todo puede pasar, así que en cualquiera de los casos, ese es el escenario. Irá Trombeta, que recoge las responsabilidades por delante de Francesco Totti, que no está hoy en el equipo de Stallions. Y ya había sido un futbolista que había tirado un penalti para Stallions en una anterior jornada. Ahora, concretamente, en el lado de los vencedores delante de Furia. Nuevamente Monterde, que antes ya le ha dado suerte el hecho de ir con calma, de ir con parsimonia hacia la línea de gol. Pero delante no tendrá un creador de contenido. Delante tendrá el goleador del partido, Miquel Trombeta. Y con un golazo con el que le estaba dando la ventaja en la mayor parte del segundo tiempo a Stallions. Le va a pegar el exfutbolista del cortichela, Irán Miquel Trombeta. Le pega Trombeta para adentro. ¡Gol! ¡De Stallions! Miquel Trombeta obliga a que nos vayamos al gol de oro. Al gol doble, mejor dicho. Y por lo tanto ya no cabe la posibilidad del gol de oro. Pero Persas sí que tendrá la opción de poder poner mucho más picante al partido. Y en el caso de que marque también, lo que acaba haciendo es que ocurra lo que ocurra en el gol doble. No, nos vayamos a los shotouts. Le va a pegar el Chino López. Autorizo, anula. Mucha, mucha carrerilla. La medialuna del área. Le va a pegar Chino. ¡Fuera! Erró Juan López. El remate del Chino. No encuentra portería. Y por lo tanto, nos vamos al gol doble. Dos arriba para Italia. Dos arriba para Stallions. No ha tenido su día de cara a portería, Persas. No, mira, yo creo que más bien lo que hizo el Chino López en este penal fue que imitó el tiro de Andy Zayn, de su presidente. Entonces, si lo transformamos en algo positivo, pues tal vez fue un apoyo hacia el presidente. Pero ya si nos vamos a lo futbolístico, hay que decirlo. Ese tenía que ser un gol de Persas, porque ahora se le está obligando a Persas. ¡Uno, dos, tres, gol! Para poder empatar la situación. Muy optimista esa lectura del final de Chino López. Quedan dos minutos más agregado para conocer si los Stallions de Blur estarán en octavos de final. Y jugarán contra Porcinos. O si por lo contrario, Persas obliga a que esto se vaya un poquito más allá de los 40 minutos. Izquierda de sus pantallas, Persas. Derecha de las mismas Stallions. Todo listo para que ahora arranquen a correr. Futbolistas de uno y otro equipo. La primera posesión va a ser, o mejor dicho, iba a ser para Stallions. Pero espera, la tocó ligeramente hacia adelante y por lo tanto es portería favorable hacia Persas. Correcto, hay que decirlo. En estos dos minutos el gol vale por dos. Así que con un gol de Stallions se iría al doble gol de Persas. Guti sobre la banda derecha. El envío que intenta sacar ahora el Tete Díaz. Obtiene un saque lateral Stallions. Van a atacar, van a mover la pelota, mejor dicho, los Azzurros. Mejor dicho, Rosso Azzurros. Va a diferenciarnos también un poco del combinado nacional italiano de Fútbol 11. Viva hacia arriba, no puede llegar una ingolana hacia la pelota. La va quedando directamente hacia el equipo de Zayn. Cid en el carril central combina sobre la figura de Cisneros. Cisneros que la cambia por completo sobre ese sector donde va a intentar la individual Olmedo. Que saca el disparo, queda la bola rechazada. Obtiene saque lateral porque antes de que saliese la pelota por línea de fondo o con el techo. Y por lo tanto es banda. 39 minutos más lo que se agregue. El centro, no puede llegar nadie al rechace. Quiere iniciar el contragolpe. Ahora está Lyon, balón para Trombeta. Trombeta se acaba topando con el buen hacer defensivo de Cisneros. Balón para Tete Díaz en el carril central. Puede probar Persas. Se acaba topando ahora con el buen hacer defensivo de Valdi. Valdi que combita con Nainggolan. Nainggolan y Trombeta. Trombeta para cerrarlo. Trombeta no se puede estafar de Cisneros. El arte de defender por parte de Persas. El balón que va a llegar sobre el carril central. Falta de espera sobre Tete Díaz. Balón para el representante de Perú. Ahí lo estamos. Viene el intento del contragolpe por parte de Stallions. Al final Persas gana la posesión. Pero en cuanto a cuerpo, el equipo italiano superior. Viene el centro. Atrapa a Viviano. Que es uno de los candidatos al Jais MVP. Dos minutos. Ya podéis votar. Entrando en el enlace del chat. Es muy importante. Ya no hay que poner el nombre. Hay que entrar en el enlace. Para votar por Viviano. Valdi. Trombeta. Uolmedo. El balón dentro del área. Se la quiere llevar ahora como puede. Vlad Marin evita el córner como puede. Esa situación Persas se ha cumplido ya el primer medio minuto de los dos minutitos que habrá de alargue. En el centro del corazón del área. Nainggolan que no llega. Espera. Gana la pelota rechazada. Trombeta de espadas a portería. Prueba con el espuelazo. Monterde. Atrapa la pelota. Y quiere iniciar la opción de contragolpe. Ahora por parte de Persas se repliega de una forma más que veloz. Está Lyons. Totalmente. Ahí Persas tiene que aprovechar hasta el último segundo para tratar de llegar hacia la portería de Viviano. Porque el tiempo se le está terminando. Solamente va a tener un minuto por delante. Cisneros la cambia por completo. Olmedo quiere forzar. La tanda de penalti shot out. Combina con Menon. Menon nuevamente con Olmedo. El balón para Cisneros. Prueba Cisneros. Contra el cuerpo de Nainggolan. El balón que va a quedar rechazado. Queda un minuto y esto se acaba. Necesita un gol Persas para marcar. Y por lo tanto para llevar esto hacia los penalti shot out. Cisneros abriendo sobre la banda izquierda. Ataca el equipo de Persas. Viene la individual de Olmedo contra el cuerpo. De espera. Va a acabar siendo córner. La pone con celeridad en movimiento. Ahora Persas. No hay tiempo para el respiro. Menon directamente a córner. 30 segundos nada más nos queda. Y con este marcador, Stalion sería a los octavos de final. Balón nuevamente para Persas. Menon está poniendo la línea defensiva muy junta. Ahora Italia. Ojo porque se queja de una posible mano. Indica seque de banda. Y lo tendrá que ver el VAR. Habrá que ver la repetición porque prácticamente todos los jugadores de Persas percibieron por ahí una mano. Pero hay que ver las tomas. Vamos a verla aquí repetida y a ver si podemos escucharla. Uy. La decisión va a cambiar todo. En el VAR está Ángel Rubio. Sería penalti o el doble. No me gustaría ser Ángel Rubio en este momento. La vemos aquí repetida. Sí, sí. Pero habrá que revisarlo. Tranquilos. Fuera, fuera. Tranquilos. Si es penalti, revisamos. Habrá que verla. Habrá que verla. Ok. Sí, Ángel. Aguanta, 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 aguanta. Va a escuchar. Sí, ha tocado, ha tocado. Esa reticam. Edgar. Sí. We need to check this action in the VAR. Sí, sí. Yo también he visto una mano ahí rara. Vamos a verla. Yo también he visto una mano ahí rara. Son las declaraciones de Edgar Nula. ¿Vale? Control del varón. Wait, 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 wait. Cabeza. Esta no es, sino que es. Es. Controla con el pecho. Y... Esta. Pam. Te parece que se espera. Wait, wait, wait. Ano del inocente. Ok, ok, ok. Ano del cámara. You will see better here. Ok, ok. Tiene de certero. Creo que no hay mucha más tutía. No, claro. Esa toma fue clara para que Nula decrete. Penalty. Penalty para Persas. La mano de Matías Pera dentro del área. Hace que Persas, en la que será la última del partido, pueda forzar la tanda de penaltis shortout. Lo mejor fue la cara de Zayn, cómo está. Se persina, agradece al cielo, a la tierra, a todos y a la mano de espera porque acá Persas puede sobrevivir todavía más. Fernando Almedo tiene en sus pies la posibilidad de que la Perú de Persas, de Zayn, se vaya a los shortouts, bajo palos. Emiliano Viviano, si marca, nos vamos a los shortouts, si no, Stalions pasa a octavos. No hay rebote. Veremos, no hay rebote, dice Nula, por lo tanto es esta. Y acaba el partido. Fernando Almedo. Autoriza a Edgar Nula. Va a ser la última. Si empata a los penaltis, si no Stalions, a los octavos, no para. Viviano, 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 Viviano. Mantiene viva la vela Italia de Stalions. Emiliano, Viviano, hace estallar de júbilo, hace crear la locura, el delirio del lado roso achurro, del lado de Blur, del lado de Stalions, que será el tercer wildcard que se cuela en en los octavos de final. En los octavos de final, el penalti está bien parado, porque tiene el pie en la línea. Viviano ha hecho que Stalions se vaya a los octavos, jugará en contra porcinos. Stalions 2, persa 0, final del partido. Aquí, donde todo pudo haber tomado un rumbo diferente, es Viviano, el guardameta de Stalions, el que impide que Persas pudiera seguir suspirando. Al final tenemos al otro equipo que se cuela a los octavos de final. Es el equipo de Blur, es el equipo italiano. Emiliano, Stalions está colando, va a enfrentarse a porcinos en los octavos de final, por el momento, Persas, con el presidente Andy Zayn, queda eliminado de esta Kings World Cup, con un marcador de 2 a 0. Vemos aquí las estadísticas del partido, estadísticas bastante parecidas, pero en un partido marcado por dos hombres, por Emiliano Viviano y por Miquele Trompeta. Vemos la cara de la alegría de Stalions, vamos a ver ahora, la cara de la tristeza de Persas. Vamos a hablar ya con Andy Zayn, que tenía esos ánimos de ESPE. Zayn, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Mucho ánimo, lo primero de todo. Gracias, gracias. ¿Cómo has visto el partido en el día de hoy? Bueno, la jugamos, hicimos todo lo que pudimos, la verdad es que no nos salió nada. Y nada, ya está, eso es lo único. Hasta el final, se luchó hasta el final, hasta el último segundo, literalmente. Estoy igual contento de haber llegado hasta donde hemos llegado, es igual un honor haber llegado tan lejos y nos retiramos con la frente en alto. Pues Zayn, muchísimo ánimo y vamos a ver si podemos escuchar a Ana Plur. Estamos llegando, vea tenso. ¡Está ahí! ¡Está ahí! Exactamente, por el momento, en el día de hoy, los equipos que han logrado sobrevivir a esta last chance, Stallions, Olympia United y muchachos, junto con Ultimate Musoles, donde nos quedan más los partidos por hoy, pero ¿qué te parece si vamos a ver quién se llevó el Jays MVP? ¡Gracias! Complimenti ancora a Bomber Trombetta per aver portato alla vittoria e agli ottavi gli Stallions. Bomber, questo è per te, MVP Jays. Cosa hai da dire? Grazie mille intanto per il premio, è stata una partita molto faticosa, siamo riusciti a fare gol nel secondo tempo, poi dopo dobbiamo ringraziare anche il nostro portierone Viviano, il nostro capitano che ci ha salvato alla fine, quindi ci vuole un po' di fortuna, però devo fare complimenti a tutti perché sono stati molto bravi. Ma mi fai un'esultanza della trombetta? Questa. Grazie. Grazie.